El yacimiento arqueológico de los Millares es uno de los conjuntos arqueológicos más destacados de la península ibérica y de la edad del cobre en Europa. Situado en la provincia de Almería, en el sureste de España, los Millares es un impresionante testimonio de una civilización prehistórica avanzada que floreció entre los años 3200 y 2200 a.C. El yacimiento abarca una extensa área que incluye un poblado fortificado, necrópolis, sistemas de defensa y una serie de estructuras ceremoniales y domésticas. Uno de los aspectos más distintivos de los Millares es su complejo sistema defensivo, que incluye murallas de piedra y torres de vigilancia que protegían el asentamiento de posibles invasiones. Dentro del poblado fortificado, se han descubierto numerosas estructuras, incluyendo viviendas circulares y rectangulares, así como almacenes, talleres y espacios ceremoniales. La disposición planificada de las construcciones sugiere una sociedad organizada y jerarquizada, con evidencias de una economía basada en la agricultura, la ganadería y la metalurgia del cobre. A las afueras de la muralla exterior, se encuentra la necrópolis, donde se han encontrado cientos de enterramientos, muchos de ellos acompañados de objetos rituales y de prestigio, como cerámica decorada, herramientas de piedra y adornos personales. Estos hallazgos arrojan luz sobre las creencias y prácticas funerarias de la sociedad de los Millares, así como sobre su compleja estructura social. Lo que estamos viendo en estos momentos, es la zona interpretativa en la que se han recreado, a escala real, un tramo de muralla con torres o bastiones, y varias cabañas en las que se reproducen las labores de la época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!